¡Que no fueron! Estas más altas para tratar, ¿eh? ¡No, hombre! ¡Vamos, nos tenemos que regar, ¿eh? Que esto lo está... Lo tenemos que dejar súper bonito. ¡Qué pena! Oye, ¿pero qué estáis haciendo? ¡Venga, que nos vamos! Vamos chillando mucho. A ver, venga, vamos a probar. Y hasta de aquí arriba están un poquito reguladas también. Allá te quedé. Sí, vamos a ir a ver después. A ver, aquí ya. ¡Niñas! ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Venga, que nos tenemos que ir! Aquí tenemos esta mañana una sorpresa de artistas que me he encontrado por el patio aquí haciendo grabaciones. ¿Qué es lo que habéis venido a hacer por aquí? Bueno, pues hemos asaltado un poco fuera de plazo con objeto de ser este patio embajador de lo que es la cultura de Córdoba y representativo en nuestro próximo Congreso Nacional. Y nos ha parecido la idea mejor. Bueno, bueno, vuestro próximo Congreso Nacional de... Farmacéutico, de atención primaria. Bueno, pues todo un privilegio entonces para nosotras, para los vecinos de este patio que nos hayáis elegido. Muchas gracias a vosotros. Bueno. Será el próximo año en Jerez. Muy bien. Pues nada, espero que les guste a los participantes, que les deis una grata sorpresa. Que es aquí metodonía por debajo. Eso es lo que queremos. Para que conozcan lo bonito que es Córdoba. Muy bien. Pues nada, estupendo. Mucha suerte. Chao. Muchas gracias. Sí, yo ayer... A ver, sí, pero... Ayer me quedé unas cuantas, pero es que se necesita agua. Agua todos los días. Y ustedes están positivos acá todavía, ¿eh? Pero ¿qué estáis haciendo? ¡Que nos tenemos que ir! ¡Venga, vamos! ¡De colorado!